Supermercados Unide, Market, Tinajo. Ahorra con nuestras mejores ofertas. Leye entera, desnatada y semidesnatada. Brick, un litro, 60 céntimos. Papel higiénico, termiacologar, 4 rollos, a 85 céntimos. Aceite de girasol, maciasol, la macía, un litro, 1,3. Cerveza San Miguel, de un litro, a 95 céntimos. Además, contamos con servicio de frutería, charcutería y carnicería. Estamos en Avenida de los Volcanes, número 13. En Tinajo, 928-840861 es nuestro teléfono de contacto. Su supermercado cada día, Unide Market, Tinajo, en confianza.